Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? El 39 no se puede, pero el 12 sí, y basta que uno de ellos se pueda. 12 entre 2, 6. 39 entre 2, como no es exacto, baja tal como está, porque no se dividió. Ahora, ¿todavía se puede entre 2? Sí, el 6, ¿verdad? Así que entre 2. 6 entre 2 es 3, 39 entre 2, como no se puede, baja. Ahora sí, acá, ya, ninguno se puede entre 2, entonces ya no. Entre 3, sí. 13 entre 3 es 1, 39 entre 3, justo también se puede, y sale 13. Ahora ya ninguno se puede dividir entre 3. Tampoco entre 5, tampoco entre 7, tampoco entre 11, pero sí entre 13, ¿verdad? El mismo. Como los 1 solo bajan nomás, ahora 13 entre 13 es 1, y cuando puros 1 terminan al final, ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y 12 por 13 sería 156. Y este sería el resultado. Pero también se puede escribir de otra forma. ¿Cómo? ¿Qué números aparecen por este lado? El 2, el 3 y el 13, ¿verdad? Así que acá se coloca una sola vez así con multiplicación. Y como el número 2 aparece dos veces, exponente 2. Y como el 3 y el 13 aparece cada uno una sola vez, exponente 1. Así, pero exponente 1 da igual si no lo coloca, se sobreentiende que está ahí. Así también se puede escribir la respuesta. Y listo, resultado 156. ¡Gracias!